qué pasta familia como estamos bienvenidos un día más a drafteados bienvenidos al canal que sabéis que es vuestra casa nba bimba pum nos ha vuelto a pasar nos ha vuelto a pasar problemas técnicos estamos grabando el vídeo por segunda vez vámonos hemos estado 48 minutos aquí hablando delante de la cámara grabando el vídeo de hoy y grabando el vídeo de mañana correcto y ha servido para absolutamente nada porque hemos vuelto a tener un fallo técnico con el audio por eso está saliendo tarde el vídeo de hoy y por eso vamos a estar aquí todavía un buen rato con esta cara de palurdos en concreto te voy a decir una cosa además tiene mucho mérito esto porque el fallo es de muy novatos sí sí el fallo es de llevas tres partidos en la liga bueno cabrea mucho y te pasan estas cosas y tú llevas cinco años aquí haciendo el imbécil haciendo el payaso bueno lo bueno es que ahora pues para evitar tonterías nos hemos puesto aquí los gráficos que no está alberto estos días ya lo sabéis entonces cuando no está alberto hay problemas pasan cosas vamos con la primera pregunta que nos la manda y voy tiene que ver con lo que ha pasado esta noche están listos para las 800 preguntas de de rose and mvp jajajaja saludos buques hay que decir que efectivamente este señor está en lo cierto nos han llegado 800 mil preguntas y muchas relacionadas con el tema mvp que tiene que hacer y tal esto porque es pues porque hemos vuelto del all-star y la primera noche otra vez este señor haciéndolo de siempre metiendo canastones metiendo canastones al final en el clutch que cual es el mejor bueno seguro mejor jugador de toda la nba en el clutch que tiene que pasar para que sea mvp ya os hemos dicho muchas veces que aquí tema narrativa es clave pero si sigue manteniendo esto hasta final de temporada va a haber un momento en el que va a haber que decir bueno pues es que es el mvp claro es que hay una hay un momento en el que va a empezar a generar su propia narrativa del mvp y no va no vamos a poder mirar para otro lado o sea los bulls están primeros en la conferencia este que es una cosa que han estado tonteando con eso no ya bastante tramo de la temporada pero es que aparte este señor sigue con la racha esta de los partidos de más de 35 con más de 50 o 100 de tiros de campo apuntaba hoy gonzalo vázquez por ser de un twitter bien apuntado que es un exterior que cuando hablábamos de esa racha y de superar a will chamberlain pues will chamberlain tiraba cerca del aro cuando vemos imágenes repetidas ahora parecía que jugaba al voleibol casi de hacer así un poquito claro es que este tío es exterior los tiros son mucho más complicados además con perdón pero el mid range es un tiro muy difícil bueno y más como lo hace él que muchas veces es cayéndose hacia atrás el tiro hoy que decide el partido bueno es muy difícil pero es que además o sea está muy bien pensado porque él sabe o sea él va subiendo y él sabe de dónde viene el dos contra uno sabes él sabe que le van a hacer dos contra uno y mira de dónde me lo van a hacer desde aquí él sabe que se lo van a hacer desde este lado y entonces se gira hacia el otro sí sí un estratega vamos para meter la ganasta impresionante una vez más de rossan partido estratosférico con más de 70% de acierto en los tiros ganándolo al final en fin lo que le da la absoluta gana y como decimos va a ser cuestión de mantenerse porque ahora está muy abierto el tema del mvp igual envid es un poco el no te voy a decir una cosa para mí gente que esté claramente por delante de él a nivel individual igual envid igual envid o sea luego estarían janis jokic por ahí claro pero para mí es top 5 clarísimo ahora mismo claro aunque las encuestas ya no sé si dicen eso no de hecho en el mvp tracker lo está mirando antes está octavo para mí están bastante más arriba que eso vamos a ver qué termina pasando pero lo que os digo yo creo que ahora mismo es cuestión de mantenerse si los bulls acaban en el 1 1 2 y de rossan sigue así va a estar ahí va a tener va a tener una narrativa y va a tener votos seguro de mvp por cierto muchísimo mérito los bulls que hay que decir que están sin dos desde hace mucho tiempo pero eso es que lo he pensado viendo el partido están sin dos titulares y sin su sexto hombre ojito patrick williams lonzo bol y al escaruso y siguen bueno ganando muchos partidos y tiene mucho que ver este señor muchísimo claro que sí la segunda pregunta es de hernán y nos dice no creéis que se está hablando poco de ayo 21 ojito se está hablando poco sí yo creo que ha sido el mayor robo del draft y que es una pieza clave para el posible anillo de los bulls mucho cuidado porque si hablamos de robo del draft sabéis que hemos hablado mucho de duarte por ejemplo esta temporada pero claro es otro rollo porque duarte creo que es un pick 13 o algo así aquí estamos hablando de un pick 38 creo que es de segunda ronda 28 sí y hay una cosa que no hemos contado del viaje a cleveland que es bonito tuvimos una historia con mayo con mayo sí sí que estábamos viendo el entrenamiento de los rookies estaban ahí la melo estaba cuminga tal y estaba ayo tirando muy cerca de nosotros y le dimos un poco el cuerpo físico los brazos los hombros la espalda la espalda que tiene una barbaridad y le vimos enchufando desde fuera y la verdad es que no fallaba una tiene un 41 esta temporada en el triple y le hemos visto enchufando bastante ayer mete otro par muy bueno sabes muy bueno en catch and shoot muy bueno pero viéndole entrenar dices es que no falla y como siga evolucionando como jugador aparte del físico que tiene mucho cuidado era una rueda de tiro en la que él estaba en un grupo en el que estaban la melo cuminga y otro jugador que ahora no me acuerdo quién era y era claramente el mejor de los cuatro no no era guidi no era guidi no era guidi no era guidi igual era bones highland puede ser puede ser no sé bueno pero era claramente el mejor de los de su rueda yo hubo un momento que le dije a jose no le he visto fallar sí sí todavía no le he visto fallar a ayo y la verdad es que es un es tremendo lo que han sacado los bulls hay que recordar que es el pick 38 que era el único pick que tenían los bulls en este draft que le eligen porque es un chavo de chicago que lleva toda la vida jugando en chicago y entonces se junta historia bonita con que encima ayer es primer defensor de trey young sí sí lo que lo que se llama esto de defensor point of attack vale pues ayo es ya eso en chicago ahora que no es tan caruso que no está alonzo que no está patrick williams que han perdido muchísima gente pues ahora ese rol lo tiene también ayo que es un gran tirador de catch and shoot y que además genera con balón y le gusta estar en el rol de generar cuidado con el jugador que pueden tener los bulls entre manos porque aquí hay un prospect de mucho cuidado yo te he dicho varias veces que me recuerda a nivel cuerpo y cosas a los battlers kawaiis a nivel definición de cuerpo potencial defensivo y potencial de desarrollarse también en ataque haciendo cada vez más cosas vamos a ver lo que tienen los bulls cuidadito con el robo del draft seba garcía urzúa dice hola buques saludos desde chile cuál de todas las estrellas y leyendas que vieron durante el all star game tiene el aura más potente que uno lo ve y dice madre mía esta es la típica pregunta chicos que por grabarlo dos veces es una mierda tío porque nos había quedado fantástico antes porque no lo habíamos hablado esto y ha salido la pregunta y justo coincidíamos los dos sí los dos hemos dicho también fue el primer jugador top que vimos muy de cerca de los actuales de los actuales las leyendas tienen menos aura yo creo que porque ya no están en su tan arrugados no hay que decirlo así pero sí o sea es un poco eso al final el jugador actual tiene algo a ese nivel que la leyenda ya no tiene la leyenda ya va en traje bueno el aspecto también o sea una cosa que hace muy especial a estos atletas es su saberles en directo por el físico que tiene son portentos físicos son portentos físicos a mí me paso con lebrón otra vez que siempre que le ves pues esto es lo de siempre va perfecto sabes va con la barba tal o sea es gente que se cuida mucho ese nivel tú sales de tu casa sin afeitar muchas veces a lebrón no le pasa lebrón va al barbero todos los días todos los días bueno o el barbero va a lebrón hombre sí la montaña va a más o menos hemos dicho los dos por terminar con esto rápido jimmy butler jimmy butler porque nos lo cruzamos en un pasillo y iba con un chándal perfecto con su cadena de oro con su gorra serio impolutivo tranquilo y de una sensación que impone impone flow forma de caminar no lo sé o sea es una yo creo que es un conjunto de cosas sabes de factores estatus en la liga lo que os digo el flow la manera de vestir la manera de caminar la seriedad con la que se toma todo jimmy valder o sea porque tú ves a janis y janis va como haciendo bromas no por los pasillos tal es un fenómeno janis y carri incluso carri tal luca no jokic son son otro tipo de perfil pero este va por el pasillo que le ves y dices me cago en la leche me va a reventar hay un poco de miedo incluso sabes mezclado ahí como en como en todo leímos muy 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 cerca un momento en el que o sea veníamos de sitios diferentes y como que nos juntamos en un momento todo caminando por los pasillos del pabellón y ostras una sensación de llama la atención el bueno de jimmy no quieres tenerlo en tu contra tremendo jimmy valdo a este señor mark romero dice hola buques del lago ariel recordáis que había un chico muy prometedor de nombre sion que jugaba en la nba yo ya casi no qué pasa con él bimba bumba atención porque hemos metido esto porque hay bastante jaleo unas declaraciones de jay reddick que fue compañero suyo diciendo que no es el mejor compañero del mundo que normalmente cuando llega un jugador nuevo como ha sido el caso de macollum lo normal es que sion pues le hubiera escrito le hubiera dado la bienvenida el jugador franquicia tenga un rol no de clar reddick y dice que eso con sion no pasa que no es una cosa de ahora que ya desde su temporada de novato ocurría esto y en definitiva un palo gordísimo a sion que seguimos sin tener noticias de él en una temporada clave sí un palo gordo sobre todo a nivel liderazgo que es verdad que es una cosa que a lo mejor es injusto pedirle a un jugador tan joven y que está teniendo tantos problemas pero bueno es lo que se les exige no a las estrellas de la nba al final sion es uno de estar y por muy joven que seas pues tienes que tomar cierto rol en el equipo si quieres sobre todo que se te respete alrededor de la liga pues como se respeta a otras estrellas y que hay otros que los a por ejemplo ya morant fíjate cómo ha asumido el liderazgo o lucadón chico tres ya las comparaciones siempre son un problema a todos los niveles entonces el tema sion porque es además súper interesante en este momento porque sion va a terminar su tercer año en la nba su tercer año de contrato rookie eso quiere decir quiere decir que este verano es elegible para firmar una extensión máxima de ese contrato rookie lo que le ha pasado el verano pasado a luca donchig a trey yang no a che y a toda esta gente lo que no le ha pasado a hayton acordado que no le ha pasado a hayton que será gente libre restringido este verano entonces los pelicans le pueden ofrecer 181 millones por cinco temporadas este año que hay que pagarlos ahora sion ha jugado 85 partidos que es pues prácticamente jugar un tercio de los partidos que podía haber jugado y evidentemente pues hay muchas dudas por su físico por su liderazgo por si quiere o no el estar comprometido a largo plazo en la franquicia de los pelicans que también han salido muchos rumores de si él está más o menos contento con la gerencia de la franquicia más o menos a gusto tal hay periodistas americanos como saclow que han hablado incluso de que podría ser el primer gran jugador el primer gran novato que decidiera no coger esa superextensión máxima para poder salir a la agencia libre un poco más tarde y elegir destino que nunca se ha hecho porque se perdía se pierde mucho dinero bueno mucho dinero asegurado que en el caso de sion igual tiene más importancia todavía precisamente por todos los problemas de lesiones que tiene claro entonces nos encontramos con la siguiente situación los pelicans una bomba relojería o sea de repente tienes que ofrecer 181 millones a un tío que sabes que tiene todo tipo de problemas físicos y que no estás seguro además de que quiera quedarse en tu equipo a largo plazo de las relaciones que tiene con la gerencia de todo por otro lado sion que haces si te lo ponen encima de la mesa firmas o no firmas teniendo en cuenta tu historial hay un ejemplo que los medios americanos han dado los últimos días que es el de envid envid en 2017 firma un contrato prácticamente máximo con filadelfia después después de haber jugado 31 partidos en sus primeras tres temporadas se perdió las dos primeras enteras es un poco al revés no o sea no juega las dos primeras y sí que juega 30 la tercera sion juega las dos primeras la primera muy poco la segunda más y ésta no ha jugado es un poco al revés pero envid se vuelve a lesionar también antes de firmarlo qué pasa que los sixes ahí le hacen un contrato muy especial a envid en el que hay tropecientas cláusulas de si no juegas x número de partidos si no juegas x número de minutos pues se reduce mucho digamos lo que la franquicia tendría que pagar algo así habría que hacer también aquí el tema es va a aceptar sion eso o ya con su estatus de all-star y de número uno del draft y de todo esto no quiere tonterías y va a exigir a los pelicans para firmar ese contrato que no haya restricción porque eso envid no fue acordaos que envid no había sido el star cuando firma ese contrato sion ya lo ha sido entonces también con eso puede decir oye que yo cuando estoy sano soy el amo del calabón 27 puntos el star y todo lo que tuvieras claro hay una situación tremenda vamos a estar muy atentos a todo lo que pase con el calabón sion williamson porque como decimos puede puede salir por cualquier lado o sea puede salir porque firma porque no firma y entonces te cagas porque entonces podría hablarse incluso la temporada que viene de un traspaso de que los pelicans tuvieran que traspasarlo para no quedarse sin nada o sea que bueno va a ser uno de los temas de conversación más gordos de la nba durante el próximo año sin ninguna duda sion williamson se viene por delante seguro boston celtics la cuenta oficial nos escribe una pregunta nos escribe no voy a empezar otra vez con la broma y no es oficial tampoco parece que los playoff en el este van a ser una locura milwaukee filadelfia miami chicago cleveland nets y ahora parece que boston está entrando en esa conversación esto va a ser de locos los veis como contenders reales o creéis que no van a llegar a ese nivel ojo con esto chicos porque sabéis lo hemos dicho aquí boston es el mejor equipo de lo que llevamos de año están defendiendo que flipas están jugando muy bien tatum está pillando un ritmo bastante bueno y estamos viendo en general al equipo bien y encima con alguna incorporación como derrick white y tal ahora hemos hablado tú y yo sabéis que tenemos conversaciones fuera de cámara y la sensación que hay en las oficinas de drafteados enterprises communications es que boston no sabemos por qué pero lo vemos todavía por debajo sí de por supuesto milwaukee pero de miami quizá de filadelfia de brooklyn no de esos equipos ahora mismo hay que decir los vemos un poco por debajo hay que decir que los números son una burrada los números de los últimos 15 partidos es el segundo mejor equipo de la nba por detrás de los extraterrestres que juegan en arizona ahora mismo pero bueno es la mejor defensa el mejor diferencial de puntos bueno todo parece que también ha dado funcionar yo ya he dicho varias veces que el el fichaje de derrick white me parece que les ha dado mucho más incluso de lo que yo pensaba parece que el quinteto este ya ha sentado de smart los jays horford robert williams desde que han podido empezar a jugar más partidos juntos también está funcionando muy bien etcétera el tema es yo creo que arrastramos cosas de la primera parte de la temporada la cabeza seguro todavía entonces hay algo que nos impide aunque estén funcionando al nivel de los mejores equipos de la liga ponerles ahí todavía arrastramos dudas arrastramos dudas lo cual no quiere decir que si dentro de 10 partidos siguen jugando así pues a lo mejor se acabaron las dudas y ganan un par de partidos clave no de televisión nacional hay contra grandes rivales y tal y igual se te quitan las dudas pero de momento seguimos arrastrando un poco ahí de de hecho reflexión del día para quien las esté apuntando a ver la duda es fácil que aparezca sí y es difícil que se vaya no muy bien que desaparezca hay que decir pero estás de acuerdo con esa afirmación y completamente de acuerdo de hecho hay que decir que de los hay seis equipos que se pueden considerar cocos en el este los seis que van a acabar en la parte de arriba en principio bueno los nets no pero hay seis equipos ahí arriba que los bulls los hit los sixers los backs los celtics y los nets añadiendo a los cavaliers que van por otro lado los raptors los hornets los hawks o sea es que hay muchísimo en el este que son finalistas pero de los seis principales digamos quitando a los cavaliers y metiendo a los nets hay dos que se van a quedar fuera en primera ronda y yo mi reflexión vaya gallo es que si ahora mismo me dijeran una serie de boston contra miami filadelfia milwaukee o brooklyn en primera ronda yo seguramente si todo va normal en brooklyn y en filadelfia seguramente daría favorito al otro equipo yo creo que también seguramente y puede ser que sea por las dudas veremos dentro de 10 partidos claro cuando ya puedan haber desaparecido esas dudas y les vemos más continuidad veremos vamos a terminar con una pregunta de rr que nos dice con la victoria de hoy versus memphis y cómo viene jugando minnesota con su estilo defensivo creéis que en playoff puede ser un rival para que puede dar la sorpresa un saludo enorme buques cuidado porque esta gente ha ganado el partido de esta noche ha habido un susto con morant pero morant ha vuelto a jugar en el último cuarto nos alegramos muchísimo no queremos sustos no queremos problemas no más ya no más dejándonos tranquilo al chaval por dios nunca más por dios y minnesota gana un partido importante ha estado muy bien de angelo russell y yo pensando un poco porque en este fin de semana en otro vídeo hablaremos de cosas que van por ahí pensando en un hipotético play-in en el que esté minnesota si viendo el nivel al que están ahora y viendo la motivación que pueden tener bestias pardas un equipo muy joven como es antoni edwards towns que está en una racha ahora contento se lo ha pasado bien el all-star ha estado con las leyendas ha ganado un concursito tal oye vuelves a ser el estar ha hecho un blog del all-star towns escuchado bien la retransmisión luego nos lo pondremos un rato a ver qué tal sumando todo eso sí creo que puede ser un equipo muy peligroso a uno o dos partidos en play-in con las ganas que tienen seguro bueno son peligrosísimos sin ninguna duda y yo insisto en una cosa que dije hace meses ya que es él iba a decir ecosistema pero en el 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 de secundarios que ha formado en crissretch alrededor de las tres grandes cabezas del equipo. ¿Por qué? Porque son tres jugadores que pese a ser tremendamente talentosos no son ni especialmente intensos ni especialmente orientados hacia la defensa. Ya sabéis que para que un equipo gane muchos partidos en la NBA y para que sea considerado un equipo serio en la NBA, tiene que tener bastante nivel en la parte de atrás, salvo que seas los globertrotters, como les ha pasado a los Nets en algún momento, o les pasa a algún otro equipo. Bien, entonces, hay ahí un elenco montado capitaneado por Patrick Beverley que es un pesado, tío. Hoy estaba por el suelo ganándole balones a Steven Adams peleándole balones a Steven Adams en el suelo. Sí, sí. Bueno, ya dijimos, el batería de los pesados. Hay que estar un poco mal de la cabeza para intentarlo. Está mal de la cabeza. Vale. Pero Beverley McDaniels Vanderbilt, súper importante en su rol Nazreid, que es uno de los mejores pibos suplentes de la liga. O sea, han creado ahí como una cosa de tres, cuatro, cinco jugadores secundarios que complementan perfectamente a las principales espadas del equipo. Buen trabajo, buen trabajo de franquicia. Y esa intensidad seguramente es lo que convierte en realmente peligroso a este equipo, que de otra forma sería pues tres, cuatro jugadores de gran talento pero que seguramente seguirían perdiendo muchísimos partidos. Que es lo que ha pasado durante muchos años. Eso es. Y ahora con este golpe pues sí que pueden ser un equipo realmente peligroso. Así que gole el trabajo de Chris Finch y de su cuerpo técnico. Fíjate que bien. Vamos a terminar aquí este viernes. Esperamos que sí que se haya grabado, amigos. Mañana tenemos otro Q&A interesante de cosas así más generales. Y el domingo un vídeo guapo de cinco preguntas que ahora mismo no tienen respuesta pero os vamos a dar datos para que vosotros las contestéis con nosotros. No sabéis de verdad o sea, yo sé que desde fuera igual ni lo nota la gente. Bueno, en este caso igual sí porque estamos destrozados. Guau, guau. Pero no sabéis la sensación que es desde dentro o sea, haber grabado 50 minutos de vídeo has hablado de todo has dado todas tus opiniones y ahora repites como un papagayo y ahora repites como un papagayo o sea, no sabéis la sensación que es. Esperamos que se note lo menos posible y que bueno Os queremos, animados. Y gracias chicos a todos por el apoyo. Feliz fin de semana. Chau familia, a cuidar.